Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos, yo le pido al cielo solo un deseo Que en tus ojos se pueda vivir, el recorrido del mundo entero Y una cosa te vengo a decir, viajaré en esa berrú, fui desde el norte hasta el polo sur No encontrar ojos así como los que tienes tú Un viaje va a decir, viajaré en esa berrú, fui desde el norte hasta el polo sur No encontrar ojos así como los que tienes tú Ay, el vi pasar una mujer bajo de su camello Un río de sal y un barco abandonado en el desierto